hola bienvenidos a su canal salud plantas y más hoy les estaré hablando sobre esta suculenta que es excelente para la salud es el cancho de pinata que es una planta llamativa que se cultiva en jardines con un fin ornamental y a la vez tiene muchos beneficios para la salud tengo una alegría tan grande compartir este vídeo porque esta plantica dios la creó para el beneficio